Le digo a mis amigos y a mis amigas, a mis hermanas y hermanos mixtecos y mixtecas que estoy muy contento y muy orgulloso de preservar mi lengua, al igual que veo que ellos conservan su lengua y lo hacen con mucho orgullo. No tenemos nada de qué avergonzarnos. La unidad, la cohesión de nuestra cultura nos va a permitir que haya alimentación, que haya trabajo, que haya alegría, que haya salud, que haya educación. Solo la unidad, la organización y la lucha nos va a permitir seguir caminando. Muchas gracias. Yo soy Álvaro Medina Sánchez y les deseo un excelente día. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Álvaro, y muchas gracias.